Resumen de WandaVision capítulo final Todo comienza con Wanda que está por pelear con Agatha Pero antes, sus hijos consiguen escapar y ahora sí, pelean Wanda le tira un auto y en esto aparece el Visión Blanco Este mira a Wanda y Wanda piensa que este es Visión Pero el Visión Blanco la quiere aplastar Pero en eso llega el Visión Bueno y la salva Después, los dos Visión pelean, Wanda y Agatha pelean Y ella le sigue diciendo que le dé sus poderes Que ella es una bruja poderosa y bla 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 En un momento, ella abre el Hex porque Agatha consigue sacar del control mental a todos Y todos se quieren ir Así que Wanda abre el Hex y en eso entran los agentes de Sword Mientras tanto, Visión habla consigo mismo Y se convence de lo que realmente es y se cuestiona varias cosas Mediante una paradoja Luego Visión toca a Visión y le transfiere sus recuerdos Y luego parece que se va a no sé dónde, no tengo idea Volviendo con el Hex, Wanda al abrirlo hace que Visión y los chicos comiencen a desintegrarse Por lo que vuelve a cerrar el Hex Mientras tanto, el falso Pietro tiene secuestrada a Mónica Pero ésta logra sacarlo del control de Agatha quitándole un collar que tenía Volviendo con la pelea de brujas, ya parecía que se venía una gran pelea Pero no, Wanda al final hace un encantamiento y le gana a Agatha Ah, y al final no la encierra ni nada, solamente la somete a un control mental y fin Al final, Wanda vuelve a casa con los chicos, se acuestan y Wanda le dice a Visión todo lo que fue Y que pronto se volverán a ver Éste desaparece y vuelve toda la normalidad Luego Wanda se despide de Mónica y ésta se va como una fugitiva Al final, aparecen Jimmy, Darcy y todos están bien Ah, y el Teniente se lo lleva al FBI por todo lo que hizo al querer destruir a Wanda Finalmente, en las escenas post créditos, aparece una Skrull, la hija de Talos Porque parece que Nick Fury se va a contactar con ella o algo así Y en la otra, se ve a Wanda estudiando hechicería del libro que tenía Agatha con música de Doctor Strange de fondo Mientras se escucha las voces de sus hijos Fin Mira más resúmenes de películas aquí Comenta que quieres ver en minutos para la próxima Y suscríbete al canal para no perderte ningún video Ahora sí, hasta la vista ¡Hey! ¡Terminó la película! ¡Esto se acabó!